Nuevamente, el municipio de Mexicanos es golpeado por la violencia. Esta vez un vendedor de películas y CDs fue atacado a tiros en la avenida Castro Morán, lugar donde por más de 10 años esta persona vendió entretenimiento para los habitantes de este sector. Tenemos la escena donde yace el cuerpo de un señor vendedor de discos que respondía el nombre de Ricardo Alfredo Mejía Aguadrón, de 40 años de edad. Las autoridades descartaron que el asesinato tenga relación con el pago de la renta o que la víctima tuviera vínculos con pandillas. Por lo tanto, dijeron no tener una hipótesis clara acerca de este asesinato. Desde este momento no sabemos con exactitud cuál fue el móvil del hecho. Se ha hablado con varios de los familiares de él y nadie da ninguna información que nos lleve a un móvil real de la situación. Porque se descarta por el momento que sea miembro de pandillas o que su muerte esté relacionada por algún tipo de situación relacionada con el pago de renta. Según las versiones oficiales, a la víctima la atacaron desde un vehículo en marcha, logrando acertarle alrededor de 20 disparos. El municipio de Mexicanos cierra el día con un total de cuatro asesinatos. El primero se dio en horas de la mañana. Al mediodía se registró un doble homicidio y este último que ocurrió en horas de la noche donde murió este vendedor. Con imágenes de Carlos Cabrera, este fue un informe de William Ceballos.